Digo que a mí me gusta mucho, cuéntenme a ver si alguno está en alguna relación así medio dudosa, empezando o y o terminando. Una rama no asegura que no se caiga al piso uno, eh. No pasa de una rama a la otra, si no te tropezaste, si no te tropezaste con la misma piedra pegás en el palo, eh. Si alguno no supera lo que tiene que aprender, la vida te da una piña para que lo aprendas a los trompazos. ¡Ojo! ¿Qué te pasa? ¿Después podemos venir a los arcos? Dale. La gente está sacada por la calle. Ya está, la pandemia, ¿qué pasó? ¿Ya se pasó la pandemia? No. Sí, no lo hacemos. Este es tu tema, escuchame. Este es tu tema, amigo. Vos que me estás mirando, este es tu tema. Sombras, un poquito de caramelo. Una copita más. Una copita más. Tomó para olvidar a la mujer que me ha pagado mal. Me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer. Me engañó, me lastimó, dime lo que debo hacer. A la gente que se siente desinplicada. ¿Qué pasa? ¿Te sentís identificado? ¿Te parece el oso? ¿Te sentís identificado? Me va. Chau. Chau, Javier. Chau. Ricky está abierto. Chau, chau. Basta. ¿Qué opinás al respecto? ¡Mueva! 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 ¿Hay maldito de tiro acá para doblar? Sí, pero no te lo digo ahora. No, nadie. No, tenés que dar vuelta a Servini. Hoy ya tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado mal. Una copita más. Hacemos tan solo una copita más. Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado mal. Tengo que cargar rapta. Me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer. Me engañó, me lastimó, dime lo que debemos hacer. Chau, mañana está Lisa en el cantando, chicos. Les avisa. Después nos digan que no la avisé. ¿Cómo? Yo te avisé y vos no me escuchaste. Mañana vamos a estar Lisa en el cantando. Voy a estar reemplazando a la pomba. Chau, qué mara. Qué mara. Porque en ella sigo pensando, pensando. Mis ojos están llorando, llorando. ¿Y ahora? Tú volrás a la derecha y volvés a... ¡Ah, pero qué inteligente, ¿verdad? Chicos, ahora es como... Con prudencia, te pido. ¿Por qué? Con prudencia, ¿por qué? Así que vamos adelante de la pesta. Te manejo re bien. Está frío. Te felicito. ¡Feliz año nuevo, chicos! ¡Feliz año nuevo, chicos! ¡Feliz año nuevo, chicos! ¡Feliz año nuevo, chicos! Si tú siempre me vayaste igual que a un niño ¡Arriba! ¡Eh! 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 El auto, boliche Sombras, boquitas, caramelo, chicos, saco, volumen Y ahora que quieres que nos hacemos de nuevo ¡Eh! Es imposible pues mi amor por eso muerto Toma tu ganas y nos hace nunca que arrepientas Dame la mano y un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy, márchate que haces mejor 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 Feliz estoy, dice Feliz estoy Márchate Déjame feliz estoy, márchate No sé Si lo pese no me sale ¿Este es la de la ventanita? No, claro, este es el disco de la ventanita pero no ¡Boludo! ¿En serio? No, claro Poné en serio No, poná ¿Por qué? Estos son más, están más copados que la ventanita Y dale, 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 sombras Che, estoy muy despeinada, muy despeinada, ya no dijiste nada No, por favor, te invito a lo que se les pena No, la planchita se me cayó el piso, se me rompió La bucleadera se puse, la bucleadora se metió Tengo una chinita, que es así de chiquitita Me sugerete Es imposible, es por eso que hago Creo que es la bolsa de plástico porque venimos a comprar Pero no es de plástico Bueno, pero... ¿Sabe la misma que te dan? No, acá no te dan Pero no me trajiste de fila, ni el carrito Pero acá no te dan ¿Por qué no te dan? No te dan plástico Pero es que es de bolsa, la bolsa que encontré Pero es de plástico Pero es bueno... ¿Qué explicación tiene? Es la bolsa que encontré ¿Qué diferencia tiene la bolsa de plástico con la bolsa? ¿Qué diferencia tiene la bolsa de plástico con la bolsa? ¿Por dónde está la entrada? La otra bolsa de chupo ¿Qué explicación tiene? Yo es la bolsa que encontré, la primera bolsa que encontré Acá estamos ni en la entrada ¿Qué estamos viendo? No estás embarazada, ¿no? No, no ¿Dónde? La verdad que debería estar embarazada Porque eres una pérdida de tiempo No, no eres embarazada, estoy fudiendo, boludo Está bien, está Es una pérdida de tiempo ¿Qué explicación tiene esta bolsa? ¿Qué explicación tiene esta bolsa? No agarré la bolsa que encontré No, no, no tiene explicación alguna Bueno, bueno Bueno, chicos, me despido Me despido, gracias por Quería mostrarle el hermoso sostenedor Que me compró mi novio Que tiene Parkinson, pobrecito Esto, yo aprendí a usar el barbijo Hace muy, muy poquito A ver si me abre la puerta Si es caballero A ver Ay, ay Ay, sos un amor Gracias por abrirme la puerta Somos muy caballero Sí, sí Gracias Ay, este nos quedan de este Bueno, ¿la bolsa la bajaste? No, mi amor Dale, mi amor, bajála, bajála No quiero pagar una bolsa No tiene sentido No quiero bajar Por favor, no quiero pagar una bolsa No importa No, la rompiste más Bájalo Dame la bolsa verde Con esto no sé psicología, dale Dame la bolsa verde Bájalo Bueno, no sé por qué Mi nombre está tan atacado Que no quiere mi bolsa Pero bueno No, te da vergüenza, dale Dale, dámela ¿Qué te da vergüenza? Andate más para allá Bueno, chicos, me despido Le ando de acá que le da vergüenza Le lleve una bolsa para el supermercado No entiendo nada Me caigo y me levanto Vamos a ver si Porque no quiere bajar el aire acondicionado Tenemos que ir a comprar un ventilador El que puede, puede Bueno, chicos, les mando un beso Feliz año nuevo Feliz año nuevo Estamos entrando acá al zumbo Mirá a Yuya Yuya, ¿sabrás que hay una foto de ella Ahora y para siempre Depilación láser? Yo creo que no Y ves, estoy usurpando Porque con ese Como que le están usurpando la imagen Sí Bueno, seguimos Bueno ¿Por qué eso es tan malo? Bueno, perdón Escuchame, almohadas, mirá ¿Cuánto mide la cama al final? Uno ochocientos Uno ochenta por Por tres Por tres Pará, que tenés una superquímica Supe, dame esta bolsa, por favor ¡Dámela! Lo que faltaba La bolsa ¿Qué tipo de cosas? Es la de la nona, boluda ¿Vos queriendo? ¿Qué pasa? Señora, váyase para allá Que me da vergüenza a mí Que está al lado mío Che, necesitamos unas almohadas Y necesitamos sábanas Tenemos una sábana de cada conjunto Y necesito un... Esto vende mi hermano Les digo a los chicos que necesiten Filtros PSA Pueden llamar a mi hermano Contactarme por acá ¿Qué? ¿Qué le dices con esto? No, creo que lo tenés puesto bien Bueno, ustedes de familia Acá la señora Me matan, me matan a la gente Los barbijos Porque claro Los barbijos evolucionaron Hay que buscar barbijos Que sean Este Fresquitos Porque te morís Esta es una telita Re finita Oye, hoy estoy en remodo gorda Tipo veo Veo Sándwiches Quiero sándwiches Veo helado Quiero helado Veo libro Quiero libro Tengo como un nivel de ansiedad ¡Ay, mira! ¡Ay, no! ¡Mira lo que es esto! Me da como el gasto del rec Me hace esa sensación en mi cabeza ¡Ay, mira! ¡Uy, mira qué linda, boludo! Mientras esto de decoración A mí me podés mandar O sea A la juguetería Y al bazar ¡Mirá, mi amor! Mirá No mantén ¿Tenés lo pregó? Sí, me voy ¿Pero pará? Bueno, corto, chicos Porque si no Voy a terminar Comprando cualquier cosa ¡Ay, de todo! Me agarra el ataque Consumista No puedo parar Bueno, voy con mi bolsita Y le recomiendo Boquita de caramelo Ahora cuando estamos volviendo Voy Es el jumbo de... ¿Me está cerrando? No Esto me pasa a mí No, nada, bueno Vamos a comprar cosas ¡Ah, puta que lo parió, boludo! ¡Qué mierda! ¡Me está jodiendo, boluda! Esas cosas me pasan a mí Son las ocho, boluda Bueno, pero pará El jumbo... ¿El jumbo dónde está? Son las ocho, boluda ¿Dónde está? A las diez, cierro Me estaba diciendo boluda, boluda La paparela Es el jumbo de... Che, tenemos que venir acá Mirá las cosas lindas que hay Igual mirá qué carísimo Crucibísimo ¿No? Este es buenísimo No, es para allá A jumbo o a ici A jumbo o a ici A jumbo, mi amor Vamos a comprar lo de las batas Ah, cierto Vinimos para eso Mirá la alta mezquita Que hay acá atrás, boluda ¿Quién vive ahí? ¿Quién vive ahí? No sé yo ¿Nenem? Esto lo hicieron cuando estuvo Menem, ¿no? Claro Menem lo hizo Menem lo hizo No preguntemos mucho No, bueno, pero te estoy preguntando Porque no sé Realmente ¿Qué dice? ¿Colegio Reif? Ah, es un colegio, boludo Sí, bueno No lo hicimos con la duda Bueno, está bien Es que es paranoico que eso Estamos entrando a las cajas Dios mío Ojalá que no nos cierre ¿A qué hora cierre? ¿A las 8? No, a las 9 ¿Qué llevaste? Nada Es el clavo que tengo en la pierna Porque esto no es natural Me atropelló un auto Acá hay cajas Porque ven que la gente no trae bolsas Como yo Yo traje mi bolsa No sé qué bolsa esperabas que agarre No, no lo puedo creer No, no lo puedo creer No lo puedo creer Que lo sostengas En serio Pero es una bolsa de supermercado Si te ganas acá Te digo Sí, vamos a comprar 3 boludeces Che, mirá Si te portás bien Te compro esas mallas De hecho traje de baño Miren cómo se aparta de mí Para no Porque le da vergüenza No lo puedo creer Esto es too much Estas cajas rápidas Que te hacen Hacer a vos el trabajo Me matan Ay, mi amor Gracias por comprarnos un árbol Después les voy a mostrar Esta es la expectativa De nuestro árbol de Navidad Esta es la expectativa De nuestro árbol de Navidad Y después les voy a mostrar La realidad De nuestro árbol de Navidad Agarró un changuito Yo no sé por qué Estaba agarrando un changuito Porque veníamos a comprar Solo dos cositas Otra vez Te tomo la temperatura Dale, es que Sí, agarrá Hola Gracias ¿A quién me habla? A mí ya me dicen señor Así que yo me doy vuelta Muchas canastas Muchas canastas Mirá, mi amor Me gustan estos ¿Ves? Uno de esos Le faltaría a mamá Que pone todos los años Un muñequito nuevo Bueno, ya me distraje No sé qué venimos a comprar No, mirá estos muñequitos Quiero uno Tres lucas ¿Qué hace esto? Ay, quiero uno de estos ¿Te parece, no? Dios mío Me voy a bajar No tengo ni sueldo Ni sueldo ni nada Ni sueldo ni una pelotudeza Es más grande que una casa Sí, pero dentro de todos Les digo la verdad Que dentro de los juguetes que vi Para regalar este año Es increíble La calidad Berreta Miren, chicos Yo soy tu sobrina Tu nieta Tu hija Tu algo Y me regalás esta alcancía Perorra Y te la tiro por la cabeza ¿Cómo te podés juntar acá Con lo que valen las monedas? No sé ¿30 pesos? Alto guiso No Mirá, todo Monopatín Esto es de alguien Está tirado acá Acá es como los de Macri Que lo dejan Lo dejan suelto ¿Qué es ese mierda? No sé dónde están Engrimadas ¿Qué más hay? Uy, a usted se fue a comprar Un ventilador en serie Bueno Bueno, chicos Voy a dejarlos Porque Me estoy perdiendo acá Hay mucho Pasillo Dale, boludo ¿Qué tal? Además te estoy buscando Con la camisa La remera roja Que tenía recién Che, bueno Salen carísimos No, no, ¿por qué? Vení allá 6.500 pesos Esto hace más ruido, boludo Que si te comprabas Una casa al lado del tren Bueno, están de guapado ¡No! Mirá un arco Viene el Leandro Patea la pelota Hacé arquero Hacé arquero Hacé arquero Viene el Leandro Patea la pelota Y le tiran la voz Recuerda que tengo las llaves El auto Bueno, realmente son espantosos Leanlos Mirá Bueno, chicos Les despido Sí, me regalé ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Es una batidora? Sí Para hacer Mayonesa Mayonesa Bueno, vamos a seguir viendo electrodomésticos Yo quiero una licuadora ¿Cuántas están las licuadoras? ¿Están más caras un ventilador que una licuadora? Es más raro, ¿viste? Lo del tema de los precios Una tiradora está lo mismo que una licuadora Esta de mano está lo mismo que una de pie También me parece irracional Son como juguetes abandonados A ver Que son los juguetes más pobres A verlo No, son los juguetes de la playa Esto parece Venezuela ¿Viste cuando en Venezuela estaban como No Pará, podemos llegar a pensar No puedo creer que haya Esto es 6 y 12 piezas 6 o 12 piezas Es que es muy malo Mirá esto Pero pará Esto lo desguasaron Mirá si tenés un sobrino ¿Qué te regaló? Igual este me viene re bien, boludo Ya te digo Porque la verdad No sabía ser un juguete O el producto de la playa Bueno ¿Por qué tiene un reloj? ¿Por qué tiene un reloj esto? No lo entendemos Bueno No, mirá Bueno, podemos regalarle un dinosaurio Un dinosaurio a mamá Para que meten el presebre Yo les explico ¿Esto es el deazo con el pato? Mi mamá No, ¿eso qué es, boludo? Es para jugar solo Esto es para que juegue solo Es tipo para hijo único No, es abuelo Vos tirás y vuelve a la red, boludo Está bueno No, pero Ah, no Pero esto te puede sacar un ojo Bueno Bueno, la cuestión es que Pará La cuestión es que mi mamá Todos los años Suma un animalito al presebre Tiene un presebre gigante Entonces No estaría mal regalarle ¿Cuánto es esto? Ah, están desarmando la góndola ¿No? ¿Estás desarmando la góndola? Sí Ah, porque No entendíamos ¿Por qué había tan pocos juguetes? Sí, igual se vendió bastante Ah, sí, se vendieron un montón Y sí Para el verano ¿Viste lo que te dije? Para el verano Mirá Esto le podríamos regalar Mamá, mirá Tiene un león Un elefante Igual La proporción es medio rara Porque el león Es más grande Que el elefante Bueno, chicos Los voy a dejar Porque Si no se me va A complicar la pareja Después Después seguimos Me está haciendo seguirlo Por cualquier lado Chicos Igual ¿A dónde vas? Bueno Chao Feliz 2015 Y felices pascuas Y felices